El hombre y la mujer De nuestro Padre Criador dos rayos se desprendieron Y en el espacio mecidos en un as se confundieron Allí tan solo formaron en conjunto un solo ser Mas en la tierra encarnaron, siendo el hombre y la mujer ¿Qué es el hombre en sus afanes de alcanzar la perfección? Es la imagen reflejada del autor de la creación ¿Qué es el hombre en sus afanes de pasiones y vicios siga igual? Es el alma confundida en los abismos del mal Por eso el que en este mundo busque la felicidad Que se aparte de lo inmundo y que viva en la verdad Dios se ha criado a la mujer Que dotada de belleza, de candor y de pureza Sabe al hombre comprender Porque exija de un suspiro, de un halago, de un ensueño Con ternura borra el seño del que gime Por un giro de la cruel adversidad Cuando este ser extraviado en los vicios ha olvidado El amor y caridad Que es el hombre y la mujer Son cerebro y corazón Él eterno pensador Ella eterno sentimiento Que a la vez que complemento Son los dos un solo ser Son la planta que florece esparciendo suave aroma Son el césfiro que mece Al pasar los limoneros Dúo de pájaros parleros Cuando la mañana asoma Son la gota de rocío Dando al campo su frescura Son dos gotas cadenciosas Confundidas al vibrar Y en las playas rumorosas Son las brisas de la mar Ramor F. Iturbe Son las brisas de la mar